En un lugar llora el cielo de ternura En un lugar todo el verde está de fiesta Y en el alta mar no muy lejos de Corn Island y el Bloch Un hombre niño pesca un saco en el mar En un lugar quema el cielo las estrellas En un lugar que me vio jugar de niño Tuve amistad, un amigo que no jugará más Pero la calle hoy se llama como es En un lugar llueve tanto que se apaga el sur Hielo da sal, besa siempre tus rodillas Un viejo está aprendiendo sus primeras letras No tiene antiguos pero sabrá de él No tiene antiguos pero sabrá de él En un lugar donde el lago alza volcanes Y el tiburón hizo nido en agua dulce El huracán pone un bosque en reverencia mortal Tiembla la tierra, tiembla el mar de este lugar Ay, la, 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 la Dale una luz a la gente que ha buscado Su libertad contra el cielo y contra humanos Dale una luz a este pueblo que ama tanto vivir en Nicaragua Dale una luz a este pueblo que ama tanto vivir en Nicaragua Oh, 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 oh Gracias por ver el video.